¡Suscríbete al canal! A Quaget tampoco me quita mucho Vale, y Red que derrota a este A este ultra entre él solo Otra pantalla humo Vale, creo que puedo meter ya a Turbo en este combate Vale, acierta, perfecto Si hubiera fallado podía Podía morir el bueno de Luder Vuelve al principio y es en plan ¿Me están vacilando? Pues sí, pero va a pasar algo más Va a pasar esto de aquí Que viene el equipo este de mierda A jodernos la prueba Pero en realidad en vez de jodernos la prueba Nos van a ayudar Vamos a ver qué nos saca Un Spewpack No sé lo que es No lo he visto nunca yo creo esto Creo que era bicho Me suena un montón Creo que sí que lo he visto Lo que no sé es qué tipo es Un psíquico bicho o algo así No tengo ni idea Vale Como no sé de qué tipo es Creo que lo voy a hacer puntapié Para bajarle la velocidad Y luego ver Está nivel 11 también Vale, no es muy efectivo Destructor Vale, no me ha hecho un ataque demasiado bueno Así que creo que voy a continuar con Con el bueno de Red Voy a hacer Calcinación Igual es tipo acero Y ahora lo mato de No, si fuera tipo acero Hostias Digo, si fuera tipo acero El ataque tipo lucha Le hubiera debilitado Pero el Calcinación No ha sido muy efectivo Era tipo planta O tipo bicho Al final sí era tipo bicho Parece Vale, lo matamos de una Con Calcinación Y vamos con lo siguiente Ahora los derrotamos Y en vez de jodernos la prueba Que es lo que iban a hacer Ahora nos ayudan Van a tapar cada uno En una entrada Y tenemos que ir a La que está destapada A combatir con el último De los supuestos ratatas O yungos O gunshots O lo que sea O sea que tenemos que subir por aquí Bajamos Y yo llevo a Vale, llevo a Red A mitad de vida No debería combatir con él Porque está a mitad de vida Y nos sale un Serviper Un Servin La prueba de Serviper Inicial de Creo que era de quinta o de sexta De tipo planta No tengo ni idea de la edición Pero sé que es un inicial Vale, era planta puro O sea que calcinación Y se va al pozo de una Y soy más rápido además Oh, no se va al pozo de una Pero tienen ataques de mierda Están Los enemigos están teniendo Ataques muy, muy, muy malos Hace placaje Y va a caer al siguiente Con cualquier cosa Vamos a hacer calcinación otra vez Y ya solo queda El Pokémon Dominante Vamos a ver si no pierdo Ninguna vida Contra el Dominante A ver Si no es demasiado desafío Porque normalmente Me suelen joder bastante Me suelen tocar Ultraentes y mierdas O De hecho En uno de los Loques que hice Me salió un Pokémon Plantavisto Muy, muy, muy malo Y digo Buah, por fin tengo suerte No sé qué Y de acompañantes Pum Salió Lunala De golpe De hecho Hace poco que subí ese capítulo Creo que fue el 38 O algo así En mi canal de YouTube Así que voy a seguir haciendo spam Por aquí Por Twitch En mi canal de YouTube A ver qué nos dice Bueno, Tyrex Verás tú el Dominante Que tendrá todos los ataques OP Normalmente me pasa al revés Que salen dominantes Que son OP En plan Ultraentes y demás Pero con ataques No demasiado buenos Y cuando me empezaron a salir Goose Lord Y demás Con ataques buenos Fue cuando empecé a palmar Que fue una putada Vale Para el Dominante Vamos a abrir con Kundalf Que tiene intimidación Y no me la quiero jugar No es momento para entrenar ahora Así que Kundalf Que de momento Es mi mejor Pokémon Para abrir Y uno de los mejores Pokémon Que tengo Vamos a abrir con él Vamos a meter el buen Turbo Hasta que llegue al Dominante A ver Por aquí Control Z Y para adentro Dominante legendario Probablemente O está el Nightbot No sabía que lo tenía activado Debería estar desactivado Porque hace mucho spam Pero bueno De hecho Debería desactivarlo ahora Pero bueno Lo voy a hacer luego El Dominante Fijo que va a ser legendario Porque siempre Porque siempre tengo Tan mala suerte Que me sale una Mega Un Legendario O cualquier cosa Vamos a quitar el Turbo Y sale el Gunsos Dominante Que no va a ser Gunsos Va a ser un Un Ultraente Un Legendario O algo así Fijo Scissor Vale Entonces Mega Scissor Vale No es un combate Contra el Entrenador O sea que no va a ser Mega Scissor Menos mal Porque llegase un combate Contra el Entrenador Y hubiera sido Mega Scissor De Canteo Por cierto Scissor Mi Pokémon favorito Lo conozco bien Bicho A cero Por 4 De debilidad al fuego Entonces puedo cambiar A Red Que tiene media vida Lo malo es que es débil A ataques físicos Red Y Scissor Destaca muchísimo En el ataque físico O sea Debería sacar a Kilava Y lo mato con un por 4 Con Asquaz Porque como saque a A Red Lo va a matar de una Tiene muchísimo ataque físico Scissor Es un Pokémon que conozco demasiado Bien Es el Mi Pokémon favorito Y llega a ser Mega Scissor Llega a ser un combate Contra el Entrenador Llega a ser Mega Scissor Y Buah Me reventaría Lo malo que What? Persecución Hijo de puta A ver el compañero Espero que no sea Nada que pueda joder A Kilava El compañero Tiene una Llamasfera Vale Eso me lo hace más fácil El combate Snobber Eso creo que es La prueba de Abomasnow Vale Saca Nevada Vale El Granizo le va a pegar Tanto a Scissor Como a Kilava Snobber Es tipo hielo Hielo planta Creo O sea Los dos tienen por 4 Debilidad al fuego Me parece Lo de planta Lo de planta No lo tengo claro Pero hielo es fijo O sea que Kilava Es lo indicado aquí Ahora bien Voy a matar primero a Scissor Porque aparte de que tiene El Ultra Aura ese Es más Bastante más fuerte Vale Espero poder matarle Con un por 4 Con Con Ascuas Planta y hielo Vale O sea que Estaba bien Por 4 Debilidad al fuego Scissor Por 4 Debilidad al fuego Snobber O sea Mejor imposible El Kilava Vamos con Ascuas Ataque rápido Joder El Scissor Con Persecución Ataque rápido Pero bueno No me quita mucho Vale Al pozo Va a ser una prueba Muy fácil Gracias a que tengo Aquilava Si no tuviera Aquilava Estaría muy jodido Y me van a subir ya El 18 La gente Viento y hielo Vale Me hace ataques De tipo hielo El granizo No me va a quitar Mucho tampoco Esto no es muy efectivo Así que ha sido Una primera prueba Bastante Bastante fácil Los Pokémon Eran buenos Porque el Scissor Es muy muy fuerte En ataque físico Pero teniendo Aquilava Dos por cuatro De fuego GG Es como antes Yo con el Forreter Es que me quejaba El por cuatro De debilidad al fuego Pues ahora me sale En el enemigo No puedo ni hablar De a joder Primera prueba Ahora va a salir Ahí está Dominante derrotado Scissor dominante Y vamos a coger El Creo que era El Normal Está el Z Ahí está Bueno Primero el Capitán Liam Primera prueba Puto superada Vamos a coger El Normal Estal Z Y vamos a salir De aquí Con nuestro primer Ataque Z A ver Ahora he contado Expuestos Van dos Megas Va la Mega De Swampert Y al final De Charizard No hubo Mega Así que va Una Mega solo O no Espera Mega Vidril Van dos Van dos Pues primera Justo El por cuatro De debilidad al fuego Los dos Pokémon A pesar de que eran fuertes No han podido hacer nada Contra Kilava Así que cogemos El Normal Estal Z Y se lo vamos a equipar ¿Quién tenía algún ataque De tipo normal Fuerte? Creo que Bueno Vamos a saltar rápido Ahí está Prueba superada Primera prueba superada Y vamos a ir ya Directamente a la segunda isla A ponerle a Red El mote bien en su Pokémon Que la cagué al principio Y le puse B De nombre Y todo esto de la historia Oh por cierto Ahora que ha acabado La primera prueba Ya podemos capturar Dentro de la prueba O sea que se viene Captura justo ahora Y en el primer Loque que hice de Ultramoon Aquí capturé Un Salamans Y en el segundo Fueron dos dragones Aquí capturé Un Salamans Y en el segundo Loque creo que capturé Altaria por primera vez O algo así O sea En la zona de la primera prueba Siempre me tocan Pokémon muy buenos Para capturar Vamos a ver si tengo Si sigo teniendo tanta suerte Vamos a poner a A Luder de primeras Para entrenarlo un poquito Y el repartir experiencia Todavía no me han subido Al 18 Así que lo voy a mantener Porque lo siguiente es el Cajuna Y ya sí que sí Los tengo que tener al 18 Vale El equipo este Ultramierdas Bueno se viene Aquí cae mi autismo Hecho Pokémon Vamos a verlo Tuve en el loque anterior Eres un Electriberry Bastante bastante fuerte Te usé bastante De hecho Y en este Todavía no tienes mote ¿No? Este va a ser el tuyo Probablemente Va a ser cualca Vale El siguiente Pokémon Va a ser Zepstrika Otro Pokémon eléctrico ¿Lo quieres tú El Zepstrika Tyrex? Voy a tener que cambiar Porque el Trampvake Se muere aquí Contra Es la primera vez Que tengo uno Vale Vamos a cambiar A Ese eléctrico Tengo un montón De debilidad De eléctrico Porque tengo Volador Agua Volador O sea Volador Agua Y volador La mitad de mi equipo Es débil A ataques eléctricos Vamos a sacar a Barri Para igualar en tipo A ver Aquí Tú más eléctricos Nada Pónselo a alguien más Me lo reservo Vale, vale Perfecto Pues si alguien Por ahí por YouTube O alguien por Twitch Quiere Oh, tiene canto Tiene canto Importante A mí los ataques De dormir Me gustan muchísimo Va a ser importante Este Pokémon Y ya Como siempre Siempre acabo teniendo Un montón de eléctricos Ya tengo dos Con este Si lo consigo capturar Vale Hasta que se despierte Creo que le voy a tirar Ah, bueno No, si no hago ataque No cambia No pasa turno Vale, voy a hacer Yo que sé Buf, todo el lodo Cantolok Eh Buah El No lo voy a hacer Porque es spoiler Pero Buf Cierto Pokémon con Spora Que me gusta a mí mucho Vale, vamos a Y tiene un ataque De recuperación Sol maternal Y Ascuas Puede estar muy bien Vale, vamos a hacer Otro bofeto del lodo O sea, bajarle a amarillo Oh, mierda Espera, espera Que se despierte otra vez Con el turbo puesto Aguijón letal Tiene también Hostia Igual me muero Vale, vamos a cambiar A Al bueno de Barry No quiero que La palme Capturando Vamos a poner Tenía Ascuas Aguijón letal Vamos a poner A Precisamente A Al Trumbic Me cuesta Pronunciar Al Trumbic Me suena Me suena Mejor Tumbrick Pero es Tumbrick O algo así No sé Vale, que hijo de puta Se empieza a curar Ahora Igual le tengo que tirar Pokéballs directamente Porque si se va a curar Todo el rato Va a ser un combate Bastante a largo Vale, vamos a tirarle Golpes furia Creo que voy a acertar Los cinco Espero no matarle Vamos a meter Un super turbo aquí Oh, mierda Vale, pues Le he cagado muchísimo Era Era un buenísimo Pokémon Con canto Con 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 un ataque de recuperación Y lo he perdido Por gilipollas Lo he matado Vale Aprende ráfaga Ráfaga es un buen ataque Mejora el ataque especial Por tres Y lo está aprendiendo Está aprendiendo justo El Pokémon que me va Por físico A ver, Vic Me retiro por hoy Buen stream Saludos a todos Muchísimas gracias Kundal por haberte pasado Y buenas noches, tío ¡Suscríbete al canal! Chau Jordi animas Hall acrossㅋㅋㅋ homepage en Mission